Ok amigos, siguiente desafío, muchas gracias Matías chicos, vamos a hacer este desafío muy rápido y muy sencillo, lo más rápido posible, aquí pueden hacer el desafío de que recoge armas de tu enemigo, pero no vamos a ver el desafío, recoge armas de jugadores eliminados, así que pues bueno, podemos que lo quieras hacer rápido y fácil y sin pedos, porque la mayoría de puñetones siempre caen aquí. Les quedan 5 amigos, nos quedan 5 minutos, entonces estamos aquí trabajando, ya saben papá, ya saben mami, voy a caer aquí arriba para ver donde se desplega uno, me doy chance de que agarre un arma, ya lo vi, mira ahí está uno, no pasa nada, me voy a caer en esta sangre, estoy inmortal. Veamos, ahí está, ahí está, y con esto lo logramos chicos, desafío completado chicos, fácil y seguro, ok, así que pues bueno, ya nos vemos en el siguiente mesa, saludos desde Bolivia, saludos, ¿qué onda Fernanito? Bueno chicos, vamos a hacer el siguiente desafío, nos vemos en el siguiente desafío, salió, salió, salió.